La orquesta de Italúa Yo fui conguero primero Yo fui con Luchus Y después cantar Pero él me contrató como cantante Pero yo tocaba conga Entonces... ¿Y la orquesta de Italúa tenía conga o batería sola? No, la orquesta era una orquesta completa Italúa era una orquesta como se usa Como la de ahora Si como la de ahora completa Cantantes, tres, dos, tres cantantes Antes no usaba tantos cantantes como ahora Porque ahora usaban mucho bailarines Los cantantes tienen que bailar Antes no Antes el cantante estaba ahí para cantar Si acaso los voces ¿Me entiendes? No era como ahora que hay que bailar En esa época no Porque el cantante que baila se agita Entonces ya no Ya no da lo que puede dar Así que no me deja mi concuento perfecto Entonces usted ¿Qué referencias tiene del porro costeño? Porque yo Allá en Bogotá hubo una reunión Con los de Azodescol Y pusieron acetato Del 44 Y salía Lucho Bermude tocando un porro Pero sin tumbadora Porque el porro costeño Lucho Bermude en una revista dijo que Que realmente el patrón del porro Es como si fuera una tambora Del rio Matalena O sea Pum 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 O sea que el saco eso de ahí Esa es la base de la cumbia Pum 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 Si no pero ese es llamador Pero del porro Del porro Pum 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 Si como un bombo Es como el bombo Tiene la razón yo Tiene la razón Lucho Esa es la base del bombo Lo que llamamos pero no es el bombo Que tu dijiste ahora que fue lo que tu dijiste Si maestro es de la tumbadora La batería se sabe que es la influencia del jazz Si pero de la tumbadora O sea cuando Lucho dice que él Él fue quien introdujo ese patrón Del porro pero de salón No estamos hablando de porro de banda pelallera Sino de... Por ejemplo mire Ustedes han escuchado Tres golpes Tres golpes Tres golpes Tres golpes O sea lo que llaman Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ese patrón Lucho lo adaptó a la... Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum Digamos como patrón básico Si, si Ese patrón O digamos Yo quisiera saber Esa pregunta se la puede contestar un baterista Porque ellos son los que inventan No si pero Desde cuando se introdujo La tumbadora El formato de orquesta de porro O sea Si usted recuerda esa época de Pitalúa Si ya tocaban tumbadoras Si ya tocaban tumbadoras Si, si O sea que ya eso ya desde... La tumbadora Ya lo metieron La tumbadora viene siendo Es una copia de los cubanos Los cubanos sin tumbadora no... Ellos no te tocan nada sin tumbadora Porque esa es la base de ellos Es, 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 es... Esa época en Colombia En Colombia imitaba mucho a Cuba En todo En lo... En lo musical Siempre, siempre había la influencia cubana En la música colombiana Siempre la hubo O todavía la hay Sí No había la hay Sí o no? Inclusive en el vallinato con guitarra Ajá Eh... Ya el vallinato le metieron Un son Un son de... Ya el vallinato le metieron Sistetizer, ¿no? Ah, sí, no, pero no... No, maestro, me refiero a la influencia de Mata De los tríos cubanos Ah, sí De los años 20 Con respecto a lo que hoy llaman música vallinata O música tropical costeña con guitarra El patrón de esa... De esa... Eso es como si fuera un son O una... Exactamente Exactamente Sí Sí, porque en el Atlántico hubo Camacho y Cano, pero no con ese formato No, no Y después Pacho Galán Pero... Pero mucho después Sí, mucho después, sí Lucho fue el primero que Pacho, ¿no? Sí Lucho llegó a Bogotá en el 44, ¿verdad? Eh... Lucho trabajó con la orquesta A número uno El maestro de Pitalúa Todavía... Todavía... Todavía no existía Todavía para allá no había un sonado Como Pacho Galán ¿Usted conoció a Antonio María Peñalosa? Claro Es uno de los grandes músicos de Colombia Ya que te olvide Yo te amé y convivé en delir Fíjate que todavía ese número todavía lo tocan Porque eso es básico Ese... Eso es colombiano autóctono Muchachos ¿Y qué tiempo tiene el maestro Peñalosa? ¿Ah? ¿Qué tiempo tiene el maestro? Hace mucho tiempo Bastante, sí Me dijeron que era por el Chocó No, no Está en Barranquilla Sí, en Barranquilla Es malviene acá porque Lucy vive aquí Entonces a veces viene los sábados Lucy está aquí Lucy vive aquí, todavía vive aquí ¿Usted quiere...? Yo... Vamos a tratar de hacer eso Maestro ¿Usted con quién quisiera hablar? ¿Con qué músicos? ¿Con quién quisiera hablar usted? Con todos Con todos Con todos los músicos de mi época Para recordar Que se llama... Marco... Marco Abrelio Álvarez Él me llamó por teléfono Y me dice Lo viste Ganaste un... Un... Te voy a mandar un regalo A RCN de aquí De... De Cartagena Un... El... Todos el... Todos los discos de la Sonora Marta Sierra Todo el repertorio de la Sonora Y... Que no... Como yo no... No he ido a buscarlo Nadie me ha llamado Para decirme aquí Nada Ah... Es que yo... Yo voy a ir a... A... Pregunta... Pregunta... Que Marco Abrelio lo mandó De Bogotá para acá Para que me lo entregaran Y... Mira aquí El... 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 El record de la Sonora Varios... Varios... Varios discos Pero... Ah... ¿Usted escucha su música Lo que grabó por Lucho todavía? Claro ¿Si? Claro Yo tengo por ahí Un poco de discos Lo empleé ¿Usted se acuerda De esa época Añora y todo eso? Claro Pero... Lástima Yo tenía un... Por ahí tenía unos... Pasar un despacho Maestro Pero usted cuando estaba con Lucho Era como... Obvial Era... Gozón Era... Me... Me decía Echeveron Echeveron Bobby Ruiz Así me pusieron En Bogotá Echeveron Porque yo... Yo era mamador de gallos Jejeje Me mamaba yo a todo el mundo Esa es... ¿Cuáles eran sus amigos En esa época O sea... De músicos ¿Con quién se las iba mejor? Carlos Arnedo Con... 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 Aquí estaba Julito Arnedo Que todavía está en Bogotá En Bogotá Si Con Aide Aide... Aide trabajaba con Lucho Aide Barros Aide... Trabajábamos junto en loquete Lucho Ella fue cantante de Lucho ¿En esa época y Aide? Claro... Aide Cantó con Lucho Esa es la esposa del maestro Navas Navas Navitas ¿Usted quiere hablar con ella? Claro Bueno... Ahorita yo bajo y... Yo compro una tarjeta Y yo lo llamo yo Para que dé un saludito cortico Claro... Y... Con Navitas No... Esa gente... Esa gente chévere conmigo Por eso me duele no... 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 No poder ir a Bogotá Por la altura No puedo O sea que usted desde que se fue para Estados Unidos no ha vuelto a Bogotá Sí... Yo... Fui una vez Y casi que me muero Bajando del avión Quede sin aire Quede de la altura Entonces el médico me dijo No... Para que tú vayas a Bogotá tienes que estar por lo menos un mes en Cartagena Y después otro mes me di Para que vaya... Que me vayas Eh... Que me vayas No... Y vine aquí A la Tierra Caliente Y... Me dio... Me dio derrame eso Que me dice... Dicen... Porque yo tengo una hija en... En... En Estados Unidos Que ella... Ella es enfermera Ella es... Doctora Y allá le dijeron que lo que me dio a mí es para que... Porque me dio fuerte El derrame es fuerte El derrame es fuerte La alta presión esa lo mata a uno Y esa es la alta presión Es que yo llegué aquí comiendo huevo... 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 Empanadas de huevo... Y fritos Y tú sabes... Todo lo que veía De mi época Entonces... Eso me cogía... Jejeje Casi me mata mano Horrible Yo me... Yo me acosté lo más de bien Cuando me fui a levantar por la mañana Nada a nadie Tirado en el suelo Que va a ir al contrario Que va a ir al contrario Yo le digo a la gente que se cuide mucho de la alta presión Que eso es... Es mortal Es mortal Para jóvenes y viejos Para cualquiera Maestro... Ha cambiado en 55 años ¿Usted recuerda cómo era la Bogotá en esa época musicalmente? Cómo... Cómo era un baile Cómo era un baile con Lucho Bermúdez por ejemplo en el Tequendama? Pues... ¿Cuántas tandas hacían? Hacíamos como... Tres o cuatro tandas Toda la noche Los que... Los primeros amigos míos en el Tequendama eran... Los de la cocina Porque ahí me encontré con una tía Yo le decía tía Porque ella me preparaba La... La primera ensala de... Langostinos que ella hacía Era para Bobby Y... Me la guardaba ahí para cuando yo me fuera a Marmigal Esa época era bien bonita En el Hotel Dorado En el Hotel Rojo ¿No? Salón Rojo Salón Rojo El Hotel Tequendama Ajá Entonces ahí llevaban los artistas Y al tenía... Había una enfermera Con... Con unos tubos de oxígeno Porque muchos... Muchos no podían Eso fue lo que le pasó a Miguelito Valdés Que se le olvidó esa vaina Y el sofro, ¿no? Sí El sofro, ¿no? El sofro, ¿no? Sí El sofro le pasó a eso, ¿no? Sí En plena... Actuación Y los... Los invitaron, ¿no? Qué láctima El el sofro Tremendo músico Tremendo músico Tremendo músico Hay personas Negros bien simpáticos Sí ¡Ah! ¿Usted alternó mucho con... En Bogotá Con orquestas internacionales? ¿A quién recuerda? En Cruz Campestre alterné con... Con... Con Benny Morey ¿Y su orquesta? En Medellín En Medellín, sí Fue contratado Con Luis Alcaraz Luis Alcaraz Luis Alcaraz ¿Y en Bogotá, con quién? En Bogotá En Bogotá Esa orquesta grande, sí No se recuerdo En que esta grande de fama No recuerdo ¿Y cómo era el público de Bogotá Y de Medellín? Era más... Más... O sea, ¿era mejor el de Medellín o... Sí, era más... Más pachanguero De Medellín Sí Los antioqueños, sí Los antioqueños son... ¿Los rolos eran como más...? Sí, más... Más... Más inspirados Pero ya aceptaban la música de Lucho Claro A nosotros A la orquesta Lucho le tocó tocarle a casi todos los presidentes Roja Pinilla todos esos presidentes que iban, siempre les tocamos en ese, ¿cómo llaman ese? ese club que queda cerca de dos de iglesias que están en la esquina ¿Metropolitan? no, que queda esas dos iglesias que quedan frente al banco el edificio el edificio ese grandote más grande que allá Avianca que queda toda una callecita con un club yo creo que allá es un club ahí tocamos nosotros tocamos a Roja Pinilla ya le digo ustedes tocaban ahí para Roja Pinilla pero ya sobran el 50 pero si Roja Pinilla 50, ¿no? es que a los 8 los mandamos estando en Medellín los contrataban para venir a tocar a esos valles y entonces nosotros nos pagaban todo ¿ustedes en qué viajaban en esa época, maestro? en avión una vez formamos un zafarrancho allá en un avión de esos que todo el mundo tocando ahí los instrumentos y los pilotos felices figúrate tocando maracas y tocando las congas entonces ahí en un avión de esos de Avianca ¿y para la consta también venían en avión? claro por tierra muy poco viajamos nosotros a la fiesta del mar en Santa Marta siempre nos llevaban que fue cuando Lucho les acogó a los primos Sánchez que son dos hermanos del socio del club entonces muy queridos nos llevaban ese platanito que asoleaban ¿cómo se llama ese platanito? el venido paso el paso ese yo casi me muero yo cantaba y Mati no puedo más la gana y el baño eso es es terrible horrible porque ese platano es descarado horrible y yo salíamos resbalando y entonces fue cuando Lucho le enseñó a los primos Sánchez los primos Sánchez son muy cumbiamberos los primos Sánchez son son los primeros voy a mandarle ese arreglo que lo hice con Guanchotorre ahí le metí oye ese número los tocaba en la noche tocaba como 10 veces porque eso era Lucho otra vez Lucho otra vez Lucho en el Club Santa Marta en el Club Santa Marta nosotros nos llevaban un mes completico pagándonos hoteles y trabajábamos sábado y domingo sabroso en el Club Santa Marta y Taganga por ejemplo Taganga ¿usted grabó Taganga? eso lo canto yo yo canto Taganga es el que canta ahí soy yo ah sí señor aganga que bello